Esta es una fuerza que nació por una ordenanza, ni bien asumimos, y entendemos que trabajar muy fuerte en la prevención y con la cercanía con la gente es muy positivo. Hay muchas veces que uno llega primero y puede frenar ciertos hechos. Es muy importante en los municipios en general trabajar mucho con fuerza de prevención. Por eso los intendentes insistimos permanentemente en poder manejar la policía local, porque eso nos ha dado un plus muy importante. Nadie mejor que los intendentes conoce el territorio que le toca gobernar, y eso es muy importante. Hoy lo estamos haciendo con la Guardia Municipal, como tantos otros intendentes en la provincia, que tiene que ver con trabajar nada más y nada menos que en la prevención. Para los intendentes sería muy fácil decir, la seguridad no es responsabilidad mía porque no tengo a la policía. Nosotros lo que estamos pidiendo es la policía, para ser realmente responsables de la seguridad en los municipios, porque uno cuenta con los recursos. Podés contar con capacitarlos, podés contar con equiparlos, y eso te genera en la municipalidad, a lo largo y a lo ancho de cualquier territorio de nuestra provincia, una previsibilidad y una planificación en el trabajo que de esta manera a veces no es tan sencillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!